El énfado entre los portugueses va en aumento. El gobierno que debía guardar el dinero que desconté, ese gastó. Por tanto, es un roubo que me hicieron. Trabajamos medio año para impuestos. Pagarán un 30% más de IRPF el año que viene. Es la nueva decisión del Ejecutivo después de que las protestas le obligasen a dar marcha atrás en la decisión de bajar los salarios. Brutal. Es la palabra que emplean algunos diarios portugueses para definir esta subida de impuestos que al cabo del año supondrá el equivalente a un mes de trabajo de un asalariado. Nos encontramos medidas de austeridad, no podemos hacer nada. Cada vez las personas tienen más dificultades de vivir. Los sindicatos acusan al gobierno de empobrecer al país por mandato europeo. Los contribuintes portugueses ficarán mesmo muy mal perante la conjuntura que hay actualmente. Ponemos serias dúvidas de que após este aumento ainda reste clase media portuguesa. La pérdida de poder adquisitivo de los portugueses se nota al otro lado de la frontera. En Portugal tenían más IVA, ahora en España ha subido también el IVA, la diferencia es menor, pero si aún por encima tienen menos recursos económicos, pues estamos un poco preocupados. En Tui ya han comenzado a cerrar negocios por la pérdida de clientela portuguesa. Ahora no viene nadie. Gastar más o menos lo mismo, pero viene menos. Euroregión, Galicia, Norte de Portugal, verá afectada a esa competitividad y a esa competitividad económica. La Troika está satisfecha con los esfuerzos en Portugal y el lunes autorizará un nuevo préstamo de 78.000 millones.